Hola gente, bienvenidos al, no sé si último o casi último, capítulo de Zombie Girl. Muy bien, estaba leyendo ahí los comentarios que habéis puesto en Facebook, que querían combo, y dijeron que estaba entre OneShot y Zombie Girl y Disomnia, dijeron muchos Zombie Girl, Disomnia, OneShot y Disomnia, y un montón de cosas, pero según los votos, la mayor parte querían OneShot y Zombie Girl. Si puedo grabar Disomnia, lo subiría lo más pronto posible, pero lo dudo, porque mañana es sábado, y el domingo sale una serie especial, por eso quiero terminar rápido de Zombie Girl, y nada más. Así que en fin, va una vez. He contado 860 y pico cerebros. Vamos a ver si puedo llegar a los 900. Por si acaso, junté unos cuantos cerebritos extra. Siempre viene bien, unos cerebritos. Como mi pequeña, la dejé en esta transformación porque es la que más me gustaba y la que estaba más cerca. Así que solamente le voy a dar cerebros y ya está. Me agresa porque baja los FPS conforme le doy cerebros. A ver, ¿cuánto puedo bajar los FPS? ¿Puedo dejarlo en uno? ¿Y romper el metagame? Sí, esto te rompe el mouse. ¡Evoluciona! Oh, me siento como un Digimon. La verdad me preocupa mucho. Muchos han puesto a traducir lo que decía. No sé cómo lo hacen porque están en carácteres japoneses. Y encontraron su manera. Y sí, me dijeron que Zombie Boy son también 100 de lo que pide. No sé qué fue que me dijo que estás más aún. ¿Cuál cerebro ahí? A ver, pequeña Shiro. A ver, se va a evolucionar. Te quedan solo 40 cerebros. Aún así nos falta la última transformación. Quiero verte qué es. Y luego son otros, no sé si 200, 300 cerebros. Creo que 300 eran. Para conseguir los extras. Porque hay dos extras ya destrabados. Y luego el resto ya está... Y luego el resto se consiguen solos. Se consiguen con cerebros. Ah, miren. Está bueno, no lo comes. Lo rompe el cerebro y ya está. Bueno, o sea, les ha encantado esos zombies. O sea, 600 y pico likes y todo eso. No tiene que hacerse así en todos los videos. Pero bueno, en fin. No hay ningún problema. Lo cual me deja de pensar que ustedes le pueden dar like a todos los videos tranquilamente. Pero no lo hacen. Tenemos un problema. No, mentira. Bueno. Como dato extra. Este domingo, si no me equivoco, a la tarde. O sábado a la tarde, no sé qué es. Es el estreno de un juego. El cual... Vamos a hacerlo claro. O sea, no sé por qué cornitos hago tanto misterioso. Se come el cerebro. ¿Sale guadando ahora? ¿Degradable? Sí. Muchos dirán. Oh, no. Ya te lo viste. Lo jugaste cuando lo testeaste. No. Puedo admitir. Sin miedo alguno. De que sí he visto dos partes. Hay dos partes que me han llamado la atención. Joder. ¿En serio? ¿Se me acaba de ir acá? No sé por qué. Muy bien. No sé por qué. Se me acaba de ir acá. Pero en fin. ¿Qué es lo que iba? Que... Ah, ¿se actualizó otra vez? Bueno, en fin. Que dirá... Debo admitir que sí. Hay dos partes que sí he visto. Pero lo demás solamente he leído letra palabra por palabra. No me he destacado yo en la cohesión del texto. Me he destacado en correcciones de faltas y más que nada errores de inglés. Que sí lo he hecho. Sé cómo seguir en el juego. O sea, sé cómo tengo que ir. Sé cómo sacar los finales. Lo cual es un plus. Porque puedo hacerlo todo de golpe y hacerlo seguido. No necesito grabarlo dos veces. Así que más o menos tengo una idea de cómo jugar. Eso es bueno. Eso me evita tener que dar vueltas innecesarias y para el tiempo. Leeré todo de vuelta para que nos riemos un rato. Y todo eso. Eso viene bien. Pero les aseguro que yo... O sea, los personajes... No me acuerdo ni los nombres. Me acuerdo el nombre solamente de dos personajes. Y de Guanador, obviamente. Vamos. Oh, qué linda. Tiene una gran personalidad. Miren, cuando se ve al perrito, se ve su personalidad. ¡Ah! Apenas parezco machista. Perrito de mierda. Es fuera de ahí. Quiero ver... Oh, la personalidad directa. En fin. Bueno, así que no se preocupen que las... Ya como igual, cuando llegue a esas partes que ya la conozco, les diré... Esta parte la conozco, así que tal y tal cosa. Y tomaré las medidas necesarias. No se preocupen por eso, así que no hay problema. O sea, van a ser reacciones de primeras. Si yo el día en que un juego diga... Este juego ya lo vi, este juego ya sé cómo... Sé qué pasa. Le diré y nada, reaccionaré según lo que vea o mi opinión al respecto. O sea, no se preocupen que yo voy a ser sincero en ese sentido. No se preocupen por eso. Vamos. Evoluciona. Falta esta y de acá evoluciona la última. Lo explota el cerebro ahí. Quiero ver la última. Me ha mostrado inclusive cómo es la imagen de la chica al final. Y tengo una opinión al respecto. Se enoja con el cerebrito ahí. Es súper... Súper sundere. Vamos. Se evoluciona cerda. Esto es cierto. No, di que he estado una semana bastante agitada. ¡Ay, qué linda! Está en mis dominios, aunque es una zombie, así que es... ¡Eh, es la de la portada! A mí no me jodas. Es la de la portada. ¡Oh! ¡Oh! Se deja llevar el viento. ¿Cómo habla? ¡Oh, Dios mío! Me come el corazón. No el cerebro, me come el corazón ella. ¿Ve cómo come? ¡Oh! Esa hermosa está cuando mía está comiendo. Llévate mi alma. Bueno. A partir de ella será la última evolución. Que... Según tengo que tenerla perfecta. Así que eso es bueno. Al fin te trae a mi pequeña. Y seguramente, después de toda esta mierda que hemos tenido pasado... Seguramente esta vez... Tengamos premio. ¿Usted me entiende? 13-13. Guiño, guiño. Con el codo. ¡Oh, hoy! Ella ayudará a levantar al muerto. ¡Ah! Despertar a los caídos. Bueno, pequeñita. Nos vemos. Esto sería te dirá... ¿Te ves en el otro lado, querido? ¡Oh! Y en ese momento... La pequeña chica... Bueno, que pequeña. La chica... Sufriendo transformación. Algo Goku, pero menos épico. ¡Oh! ¡Transformación! ¡Oh! Es perfecta. Muy bien. Lo lamento que me interrumpieron descaradamente. Bueno. En ese momento la chica se transformó y... ¡Oh, Dios mío! Que se ve perfecta. ¡Uy! Y nació el amor. No se diga más. ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Lo logramos! ¡Oh, Dios mío! Que se que... Está guapísima. Está hermosísima. Preciosísima. ¿Alguna otra guisima más? ¡Oh! Me recuerda a si a esta chica la conozco. ¡Uy! Pequeña Ender. Bueno, seguramente está diciendo... Gracias por... Gracias por... Tomarte las molestias. Es el mejor amigo que tengo. No, no, no. Está hermosísima feliz. Esa revivir al muerto. Al levantar los caídos. Gracias. Y no sé... Según mis traducciones... ...del Japón es antiguo. Esto es Japón. Esto es chino, parece. A mí no me jodan. O coreano. ¿Estaremos juntos para siempre? Final feliz. Suscríbanse al canal de Armelo. ¿Likes favoritos? ¡Final feliz! Y entonces el joven y la dama... ...se alejaron en la lejanía. ¡Ja! Se alejaron de la talacer... ...contemplando lo que fue una vez... ...los mantos... ...los mantos... ...de un pasado zombi. Próximamente en la marcel de los muertos... Final feliz. Y ya está. Vieja, super loli... ...y perfecta. Ahora cortaré... ...porque voy a almacenar unos 200 cerebros... ...300... ...para establecer el secreto. Aunque también como detalle esta... ...tengo que sumarle a esta chica al 100%. Y si se pregunta a quién tengo acá... ...a ella. Seguramente... ...imagino... ...que la puedo hacer crecer... ...de vuelta... ...y volver a formar el final perfecto. La voy a formar... ...la voy a hacer crecer hasta que esté... ...acá. Porque me gusta tenerla acá... ...y me gusta tenerla como mascotita acá. Mascotita, entre comillas. Acá, ¿sí? Porque todas las demás... ...están muy bonitas... ...bueno, más o menos. ¿A quién engaño? Están como el culo estas cuatro. Estas. Esta también. Estas cinco. Voy a dejar en esta. Bueno, me falta suelto. Bueno, tengo ya el 100%... ...y luego almacenar unos 200, 300 cerebros... ...y ya lo logro. Así que cortaré... ...y lo iré haciendo. Así que nos vemos en un momento. Muy bien, gente. Estas estamos al final... ...ya volví a hacer crecer hasta arriba. A paso, cerca de un día... ...desde que... ...desde que lo grabé por última vez. Y bueno. Vamos a ver los secretos. Una vez tengamos esto al 100%... ...de destrabar a esto. Esto ya lo vi. Vamos a destrabarlo de una vez. Destrabar. Me va comiendo cerebros, obviamente. Destrabar. Y destrabar. Que son las tres que hemos estado formando... ...como pueden ver. Que ahora son como nuestras mascotitas. De hoy ser. Tiene que estar al 100%. Tener todas las zombies completas... ...habladas con ellas hasta el final. Hasta el 100%. Y se destrabará automáticamente. Con solamente eso... ...ya aparece esta sección. Nos toca... Vamos a ver la primera. Una poli. Que me puede llevar a restar cuando quiera. ¡Pero me va una poli! Que me va a estar súper ahí. Que manda la ley... Y nos aplasta el cerebro. Y habla así en plato arruda. No sé qué dirá acá. Pero en una diría estás arrestado. En una diría estás arrestado. Seguro. Tenemos acá la pequeña Geisha. Que tal esta... No me acuerdo quién es la favorita. Creo que es la favorita de Shiro. Si no me equivoco. De Shirogane. Te como ahí en brochetas. Súper japonesa. Súper japonesa. Y habla, no sé. Seguro que habla de la de Mosura. ¡Oh! ¡Perfecto! Oh, ya tengo videos para la próxima. La pequeña... Esta sección. Me recuerda un montón al gato este. Oh, mira. Que tiene un gatito. Me recuerda un montón al gato este de... Alismar. Hay que dejar que me guarde su manito. Ah, te he farmeado por millones. Por miles. Te he destruido. Esta que en un momento dejó aparecer o algo así. Mira, esto es en huesos. O telas o algo así. ¡Ah, mira! ¡Ah, qué tierno! Que lo come ahí en un sosellito. Y se está moviendo. Me trae los pasos. Me trae los pasos. Ahí. ¿Y la última? La bruja. ¿Tiene sus propios murcielos ahí? ¡Toma! Ahí, súper épica. Ahí con una mano hacia adelante. ¡Ah, qué buena en escoba! ¡Wow! El sombrero es el que habla. Ella tiene como la boca cosida. Y no hay mucho más que agregar. El zombie girl. Si en cuyo caso hubiese algo más, lo pondría en zombie boy. Que tengo que... Me pidieron que lo hiciera. Acá tenemos a la pequeña Shiro. De la buena. Aún tengo que ver el nombre del chico. Me habían dicho unos buenos nombres. Pero bueno, no estoy pensando en el nombre. ¡Oh, perfecto! Zombie boy así instalado. Me sale el cartelito. No sé si pueden verlo. Lo dudo. Pero... Zombie boy así instalado. Pues intenté instalar ayer, pero el interno no me daba. Así que no podía instalarlo. Se recién ahora se instaló. Excelente. Así que no hay más que agregar, gente. Estamos con la pequeña Shiro. Y... No hay mucho más que agregar. Ya hemos terminado. Zombie girl. Y lo han disfrutado un montón. Ahora sí que es zombie boy. Y uno... El otro juego me recomendó Shiro. Que luego tengo que verlo. Que es muy épico. Así que nada más que decir. Se cuidan, gente. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!